Hola amigos, bienvenidos a Unlock Toys. Acompáñenme a conocer mis procesos para pintar este Gogeta Configuration Volume 1 Bootleg, el cual fue uno de los premios otorgados en nuestro último giveaway. Así que, empecemos. Regresamos después de un periodo de fuerzas de ausencia por esta pandemia, esta vez con la promesa de subir muchos más videos, tutoriales, inboxings y sorteos para nuestra temporada 3. El turno lo tiene hoy la figura de Gogeta Configuration Bootleg, que si bien es una figura pasable en su estado de fábrica, mejoraremos para el deleite de uno de nuestros suscriptores que es quien la ganó en nuestro pasado sorteo. Empezaremos con una mezcla semifuerte de gris, que será aplicada al pantalón de Gogeta. Abarcaremos las zonas más prominentes de Gogeta, pintando con suavidad y sin saturar el color. Ahora, con un gris más oscuro, añadimos las sombras en todas las áreas bajas y los pliegues de la ropa. Y voilà, ¿no es verdad que las sombras realzan mucho la figura? Volvemos a añadir el gris neutro. Esto logrará que compile mejor las sombras con el color neutro y que corrija donde tuvimos un exceso de gris oscuro. Intenta no apuntar el aerógrafo al núcleo de las sombras o perderás todo el trabajo hecho hasta ahora. Las luces darán ese toque final al pantalón. Intenta que el gris sea muy claro, casi como el blanco. Terminado el pantalón, es momento de pintar todo aquello color azul que viste Gogeta. Solo recuerda que si alguna zona ya pintada colinda con lo nuevo por pintar, deberás enmascararlo. Y para esto, antes debes sellarlo ya pintado con esmalte en aerosol. Debo reconocer que me equivoqué al inicio en los colores que apliqué a Gogeta, pues la versión a repintar era la vista en Dragon Ball Super Broly. Aún así, recuerda, con error o sin error, el proceso es exactamente el mismo. O sea, pintar el azul base, pintar las sombras, aunque en este caso ya estaba haciendo la corrección de color. Y pintar la cerecita del pastel, las luces. Las zonas más escondidas donde no llegó el aerógrafo deberán ser retocadas con pincel, normalmente por el tono sombra que usaste. El turno toca ahora para el color piel. Para esta paleta de colores usaré el rojo, el color carne y el color blanco. En la piel no hay pliegues como tal, sin embargo en este caso encontraremos montones de músculos marcados y nuestro trabajo será definirlos aún más aplicando las sombras. La capa de piel base no se aplicó al inicio, pues el color de fábrica era aceptable. Sin embargo, sí se aplicó para la segunda mano de color base, que limpia el exceso de sombras. La luz tiene que ser quirúrgica, ya que pintarla de más tapará el color base y dejará una entonación extraña en nuestro trabajo. Para el cabello tengo un tutorial muy completo, el cual estará saliendo ahora mismo en la etiqueta de este video, en la parte superior derecha de la pantalla. De ese modo es que obtuve estos resultados. De lo más difícil de pintar es la cara. Se necesita paciencia y mucha práctica. Con el tiempo mejorarás. Para el chaleco y las muñequeras simplemente daré una capa de color negro, porque quiero que haga un lindo contraste con el tono piel y con la parte del almohadón del chaleco. Para el almohadón del chaleco primero debemos primear la superficie, con la intención que todo el almohadón sea de un solo tono antes de agregar la pintura real, y de este modo que no sufra alteraciones de tonalidades distintas. Yo elegí como tono moderador el blanco, ya que le va muy bien al tono más débil de los tres primarios, el amarillo. Y enseguida estoy listo para aplicar la primer capa de amarillo, que será un amarillo más fuerte de lo normal. Seguido de un tono amarillo más ligero, para suavizar las sombras y llevarlas a los contornos. Ya incluso había aplicado la última capa de luces, pero entonces descubrí que podía retirar la cabeza de Gogeta, para así abarcar más espacios con el aerógrafo. Así que volví a empezar de nuevo. Moraleja, intenta desarmar tu figura antes de empezar a pintarla. Y este es el resultado final con el chaleco completo. Dice un dicho, el diablo está en los detalles, y es que son tan importantes para darle el acabado de calidad a nuestra figura. No hay duda que la cara es la zona más delicada y compleja de pintar. No les mentiré, se requiere cierta noción de dibujo para poder realizarlo de forma adecuada, y lo demás es mucha práctica. Como consejo, les puedo compartir que con un plumín de punto extra fino, marquen dos puntos donde van las pupilas. De esa forma te asegurarás que su vista no quedará extraña, o isca. Lo demás es pura prueba y error. Si te pasas un poco, intenta despintarlo con un palillo y alcohol. Recuerda que cada proceso podrás guardarlo como si fuera un videojuego, sellándolo pintado con el esmalte transparente. Siempre intenta no tomar las piezas con la mano, ya que se llevarán la pintura o la ensuciarás. Pero si no tienes de otra, no pasa nada si al final le das un retoque para que luzcan del 10 nuevamente, como lo hago justo ahora. Como toda mi figura es mate y se le roció con esmalte mate, mi siguiente proceso es sacarle brillo a los pigmentos metálicos del cabello. Este barniz de Politec me sirve muy bien para ese proceso. Y finalmente, este es nuestro resultado final. ¡Suscríbete al canal! Eso es todo por ahora. Agradezco que me acompañaras. No olvides darle like y suscribirte si te gustó el contenido. Nos vemos la próxima. Adiós.